En la Municipalidad queremos invitar a todos los adolescentes, colegios y a la familia en general a disfrutar del próximo jueves 21 de septiembre, el día de la primavera, y además el día del estudiante. Ese día, el mismo jueves 21, en el playón que está frente a las inmediaciones del Teatro del Muelle, que es un espacio recientemente recuperado y puesto en valor por la Municipalidad, es donde vamos a realizar los festejos de este día de la primavera, esperando que el espacio natural y habitual a que los chicos acuden ese día, que es la costanera, pueda también servirles para disfrutar de un desfile de carrozas, de bandas en vivo, que van a anunciar tanto la gente de deportes como de cultura. Y bueno, desde el municipio, esperarlos e invitarlos para que se sumen, para que participen. Va a haber importantes premios en efectivo, estamos hablando de que los tres primeros lugares que van a recibir premios a las mejores carrozas, van a recibir montos que van a rondar los 65.000 pesos, divididos entre el primero, segundo y tercer lugar. Un premio en efectivo importante, una apuesta que el municipio ha hecho, esperando que los chicos puedan fortalecer los trabajos que habitualmente están haciendo en esta época del año, que tiene que ver con su fiesta de egresados y su viaje. En esta ocasión, como dijo Milagros, aquí enfrente del Teatro del Muelle, montaremos el escenario en la puerta del teatro, mirando hacia el mar. Y allí habrá bandas de la ciudad, por lo que convocamos a todos los chicos de escuelas secundarias que tengan bandas, que por favor se acerquen al Teatro del Muelle a inscribirse para poder estar presentes ese día en el escenario. Acá los chicos de juventud, Gonzalo y Severino, han ido por las escuelas a convocar a los alumnos a que se inscriban para las carrozas, que solo pueden participar teniendo un stand los alumnos que tengan carroza. Así que más allá de los premios, los chicos de las escuelas secundarias tendrán la posibilidad de un stand donde vender alimentos para juntar fondos para su viaje o para su fiesta.